Tengo el orgullo y la alegría de participar de una oleada municipalista en la que participa no solo Barcelona, sino Madrid, Valencia, Zaragoza, Coruña, donde en el 2015 creo que mucha gente no se creía y no les gustó mucho que ganáramos estas candidaturas ciudadanistas. Creo que en todos estos años, y hay que recordar de dónde veníamos, en Barcelona veníamos de un gobierno de convergencia y unión, del 3%, de la corrupción, de las privatizaciones. En Madrid, menos mal, que apareció Carmena con toda la plataforma municipalista que la acompañó, porque veníamos de Esperanza Aguirre, de Ana Botella. En Valencia, con Joan Ribó, veníamos de Rita Barberá. Teníamos a Rajoy, afortunadamente ahora tenemos a Pedro Sánchez con el impulso de Podemos y de las confluencias. Hemos conseguido grandes cambios, que no son solo de personas, sino que es dejar atrás políticas de corrupción, de especulación, de privatizaciones, para hacer políticas sociales, para poner a las personas en el centro. Lo que estamos haciendo en las ciudades del cambio creo que tiene muchísimo valor. Creo que cuando nadie da un duro se está demostrando una mejor gestión a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental, y creo que esas políticas merecen un segundo mandato en todas las ciudades para demostrar que efectivamente se podía gobernar para las personas y no para una minoría.